Ahora, otra pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Ha notado un incremento en el precio de la tortilla del sábado al día de hoy? A lo mejor a esta hora usted ya fue por sus tortillas. Se hablaba de que desde ayer en algunas tortillerías iba a subir a 17 el kilo de tortilla. Hay que recordar que los precios en este país no están controlados por ley. No hay alguna regla que fije el precio de un producto. Más bien se trata de un tema vinculado a los costos, a las tendencias, lo que vaya a generar que se fijen los precios. ¿En cuánto compró usted ayer, antier domingo, el kilo de tortilla? ¿Me lo puede escribir sobre la cuenta de Facebook de este programa? Se lo voy a agradecer. El caso es que sí, existen las voces de que podría subir a 17 pesos el kilo de tortilla. El gremio dedicado a la producción y comercialización de tortilla también señala que ellos están viendo afectados por el incremento en el precio de las materias primas que utilizan. Afirman que normalmente una tonelada de harina para preparar la masa de maíz les costaba 12 mil pesos. Ahora lo compran hasta en 14 mil pesos. Esto ha unado al incremento en el precio del gas. De continuar esta alza, prevén llegar a vender el kilo de tortilla. Agárrese entre 18 y 22 pesos. Esperemos, esperemos no llegar de ninguna manera a esa locura. ¡Gracias! ¡Gracias!